buenas a todos chicos y chicas y hoy voy a hacer un mini video de explicando de youtube y que paso de mi canal youtube pues mira lo que paso es que subiré menos videos la verdad menos videos una un video a la semana que más pues youtube que es una mierda por ejemplo voy a poner este vídeo los comentarios están desactivados outlast no sé por qué outlast y bueno y aquí hay aquí mis vídeos privados porque si tengo vídeos privados y youtube es una mierda en verdad hoy en día es una mierda y bueno me voy adiós suscríbete punto de punto de punto y adiós en plan tendréis que acostumbrar a verme una vez a la semana los series empezaré en abril más o menos o en marzo y bueno nada